Amables televidentes de CB Noticias, buenas noches. Creo que toda esta semana hemos tenido invitados que hablan del tema de Electricaribe. Ayer fue la superintendente de servicios públicos y hoy nuestro invitado es el señor gobernador del Atlántico, el doctor Eduardo Verano, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gobernador, ante todo buenas noches. ¿Usted queda satisfecho con lo que ha pasado, con lo que se ha definido por parte del gobierno nacional? Realmente sí. Primero que todo buenas noches y mil gracias a ti Jorge por haber sido uno de los periodistas que más ha impulsado este proceso. Que se necesitaba precisamente eso, construir un estado emocional en toda la región que esté pendiente de esto. Yo creo que sí nos interesa mucho lo que ha sucedido porque primero que todo hay que reconocer el interés del gobierno en sacar adelante el tema. Y le ha dedicado tiempo, le ha dedicado imaginación, le ha dedicado también un esfuerzo importante para llegar en el punto donde estamos. Primero, en el gobierno anterior se intervino, pero este gobierno, además de la intervención que ha sido compleja, difícil y con unos resultados que realmente hay que analizar muy bien, ha tenido la voluntad de hacer el esquema de lo que sería entregar en operación a Electricaribe. Para la escogencia de este operador tuvimos una discusión muy larga hace dos días antes de que se sacara el esquema. Y yo creo que conseguimos dos cosas importantes, Jorge. La primera, que se privilegiara en caso de que sea una oferta tuviese el escoger las dos grandes sectores en los cuales se ha dividido la región Caribe. Entonces se privilegia, se le da un puntaje especial a aquella operación que brinde la posibilidad de operar conjuntamente los dos procesos. Es que eso era lo que ustedes planteaban, que ustedes querían un solo operador, el gobierno estaba hablando de segmentar. Tenemos una segmentación, pero el gobierno ha sido claro en decir, si uno de los operadores quiere coger todo el mercado, lo puede hacer. Esa fue la discusión. Entonces ellos decían, pero es que no hay nadie que nos haya dicho, quiero todo. No hay nadie que haya dicho, tengo la posibilidad de coger todo, bien sea por limitaciones financieras o bien sea por limitaciones de que ya participa en el mercado nacional y tiene limitaciones de crecimiento. Entonces esto de una u otra manera es lo mejor de las dos partes. Entonces yo creo que fue una salida inteligente. Y lo segundo, que me parece lo más importante, es que vamos a promover los gobernadores de la región la posibilidad de integrar verticalmente el negocio de distribución de la energía en la región Caribe, que antes no se podía. Cuando se sacó la nueva reglamentación ya existía todo lo que tenía que ver con EPM, con Bogotá y con el Valle del Cauca y no se les tocó. A nosotros, como éramos lo nuevo que se estaba haciendo, sí se nos impusieron una serie de normas que no le permiten al sector de distribución de energía de participar en generación ni en transmisión. Eso, son dos esquemas opuestos que se contradicen en un mismo país y eso es lo que nos tiene a nosotros debilitados. Pues sí, nos aceptan que nosotros presentemos esa inquietud en la próxima reunión de la discusión en la plenaria del Plan Nacional de Desarrollo, donde va a quedar el esquema que va a servir de base para este proceso de escogencia del nuevo operador. Le preguntaba ayer a la señora superintendente el tema de si hay realmente gente, inversionistas, empresarios interesados en operar el sistema de la Costa Caribe. Y me decía que ayer, después de que se puso en la página la oferta, hubo 68 descargas. ¿Usted sí cree que en esta oportunidad vamos a tener buenos inversionistas, empresas con trayectoria, con músculo financiero y, lo más importante, con experiencia? Que sepa del sector eléctrico, eso es lo más importante. Yo creo que sí, por una razón sencilla. Yo creo que no solamente las manifestaciones de interés que han habido, sino que se han corregido fruto de la experiencia que ya habíamos tenido de una falla o de una licitación que se abrió, de un concurso que se abrió, en lo que no hubo una propuesta, sino una sola, la DNL, ¿por qué no hubo más propuestas por las deudas, por las dificultades que presentaba la parte financiera de la empresa? Hoy, creo que todos esos esquemas, el esquema nuevo, el que se presenta hoy, corrige, por ejemplo, el de la deuda pensional. Yo creo que eso, de una u otra manera, facilita el cierre. Bueno, oiga, gobernador, una pregunta de cierre que no tiene nada que ver con Electricaribe. Vea, antes de que usted llegara, me llamó una señora de Pital, sin agua, otro corregimiento. Yo sé que hubo un debate en la Asamblea hace unos días, la secretaria de Agua se comprometió a mejorar la prestación del servicio en los corregimientos. Hay que destacar que el Departamento del Atlántico, en cuanto a cobertura en municipios, es de los más importantes y, digamos que, más desarrollados en Colombia, pero estamos fallando en los corregimientos. Entonces, no hay mucha gente, pero creo que todo el mundo merece un servicio básico importante como es el agua. Lo que pasa es que parecería que como que es sencillo llevar, es sencillamente hacer, llevar con un tubo. No. Explico dos proyectos únicamente, muy rápidamente. Por ejemplo, para llevarle agua a los corregimientos de Sabana Larga. Es necesario, y quisiera invitarte, Jorge, a que nos acompañes un día con tu equipo, estamos haciendo la ampliación de la planta de Ponedera de 200 a 400 litros por segundo con una inversión de más de 6 mil millones de pesos. Y también estamos haciendo un tanque elevado en Sabana Larga que vale más de 7 mil millones de pesos. Hasta que no terminemos esas dos grandes obras, no podrá haber capacidad para llevarle agua a los corregimientos de Sabana Larga. Por ejemplo, llevarle, el otro día que estuvimos en Aguada de Pablo, perdón, en Isabel López, nos decían, ¿por qué estamos tan cerca de Uciacurí? ¿Por qué no nos extienden el tubo desde Uciacurí hasta acá 5 o 6 kilómetros y con eso ya tendríamos agua? No, no se puede, porque no hay capacidad, por ejemplo, y tendríamos que esperar a que esté listo este sistema de Sabana Larga que hemos explicado. El que más te llaman a ti, que es el de Ibácharo. Ibácharo. Se necesita... Piojó. El de Ibácharo, Piojón. Hay agua en Piojón y se lleva hasta, desde allí se lleva hasta Ibácharo. ¿Cuál es el problema que tiene? Que se necesita un tanque elevado, que ya se está construyendo, para que tenga la fuerza suficiente para poder llegar a Ibácharo 24 horas. Hasta que no se hagan esas obras, que ya estamos cubriendo los corregimientos, yo creo que nosotros terminaremos llevándole agua a estos corregimientos que hemos mencionado, se requieren de estas obras. Antes, no es posible, no podemos decirle a la gente lo que no se puede hacer y crearle falsas expectativas. Pero lo que sí le podemos decir es que ya lo estamos haciendo. Bien, gobernador, muchas gracias por su atención. Es el gobernador Verano hablando sobre Electricaribe y el agua a los corregimientos del departamento. Seguimos con otros hechos del día, aquí en el Telecentro de CB Noticias.